mis hermanitos para ir profundizando más sobre esta oración de poder una práctica que la han experimentado todos los grandes héroes de la Biblia el mismo Jesús también ayunó es decir, esto no es nuevo de siempre, hasta los apóstoles también ayunaban, frecuentaban la misma Virgen María también recomienda hacer ayunos para que llegue la paz al mundo, para que haya liberación para que consigamos muchas cosas por eso, mis hermanitos yo puedo decirles también por experiencia que el ayuno es la oración que rompe cadenas, ataduras, maldiciones es una oración de liberación cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús que por qué ellos no habían podido expulsar esos demonios y el Señor Jesús les contestó a todos es que hay espíritus que solamente salen con oración y ayuno hermanos, hay muchos espíritus inmundos que se resisten a dejar de hacer daño en determinadas áreas a las personas y son espíritus fuertes que vienen a atormentar a los hijos de Dios y las personas oran y sufren por esas opresiones que hay en su vida y nada que pueden salir adelante porque hay espíritus que son tan fuertes ya han tomado tanto poder sobre los hijos de Dios que no salen sino con oración y ayuno como lo dijo el Señor Jesús por eso, toda la vida a mí siempre me ha gustado tener espacios para ayunar semanalmente yo procuro hacer dos días cuando puedo hacerlo también, me encanta a veces el tiempo es el que impide pero yo soy disciplinada en eso porque sé que si no ayuno hermanitos no tengo el poder de Dios ya no haría las oraciones con el poder de Dios sino la haría con mi fuerza sino eso son débiles una oración que uno hace con su esfuerzo hermanitos no es trascendental no es poderosa porque el que tiene el poder es el Espíritu Santo y si nosotros ayunamos la fuerza del Espíritu desciende hermanitos y tendremos ese poder para vencer las tentaciones tendremos el poder para alcanzar la liberación de muchas personas tendremos el poder hermanitos para orar con una fuerza sobrenatural que el enemigo todas esas influencias malignas todos esos espíritus que se oponen a las bendiciones de los hijos de Dios quedan debilitados quedan sin fuerza porque es que un ayuno mis hermanitos tiene una gracia sobrenatural para poder alcanzarlo todo como dice la misma Virgen María por eso de acuerdo a mi experiencia mis hermanitos solamente les digo que esta oración nunca deja de ser poderosa así pasen los años los años siempre los que creemos en Dios y la misma palabra de Dios nos exhorta a hacer un ayuno que le agrade a Dios y eso vamos a tenerlo en cuenta en esta explicación del día de hoy y después haremos las oraciones para prepararnos a un ayuno como el Señor le agrada el ayuno es privarse de algo para agradar a Dios y de esta manera tener un mejor acercamiento a Él es un medio de buscarle más plenamente en Joel 2.12 nos dice pero ahora lo afirma el Señor vuélvanse a mí de todo corazón ayunen griten y lloren el Señor nos insta a volvernos a Él es decir que debemos cambiar totalmente nuestro corazón nuestra manera de vivir para que nos acerquemos con mayor sinceridad a Él de cierta manera el ayuno implica sacrificio pero esto no es lo fundamental es la comunión que tengamos con Dios para ello es necesario que seamos impulsados por el amor y no por la obligación pues un corazón contrito y humillado es el que agrada al Señor como lo dice Joel 2 13 y 15 vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa porque el Señor es tierno y compasivo paciente y todo amor dispuesto siempre a levantar el castigo toquen la trompeta en el monte de Sion convoquen al pueblo y proclamen ayuno mis queridos hermanitos la palabra de Dios nos enseña que debemos hacer oración de ayuno pero que le agrade a Dios y por eso en Isaías habla claramente cuando exhorta a que debemos dejar todas las cadenas de opresión palabra más palabra menos hay que pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son nuestras fallas como somos humanos somos pecadores dice ahí Romanos 3.23 por cuantos todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios es decir tenemos una tendencia al pecado por naturaleza y somos frágiles hermanitos cometemos errores pero cuando no hay esa conciencia que podemos fallarle a la gente podemos fallarle a Dios seguimos una vida así toda tranquila sin pensar que hemos herido a otras personas con actitudes con palabras una vida una vida llena de pensamientos que llevan a la debilidad humana porque el pensamiento hace que si no lo controlamos hermanitos puede llegarse a pecar a ofender a Dios con la mente con el corazón con actitudes con palabras hay muchas maneras de ofender primeramente a Dios y a los hermanos y que no hay conciencia creemos que no que todo lo que hacemos es perfecto que es bien que los demás son los que cometen errores por eso el Señor ahí nos exhorta que el verdadero ayuno es el que trata de romper cadenas por ejemplo si una persona es mal geniada esto hiere a los demás porque un mal genio puede dañar una relación un mal genio puede ofender a los que están alrededor pero si uno se da cuenta que tiene esa área débil en un ayuno le decimos al Señor fortalece nos Señor ayúdanos a poder dejar ese carácter tan fuerte que lo único que ha hecho es destruir a los seres queridos con palabras con actitudes mis hermanitos a eso se refiere el Señor que el ayuno tiene que ir acompañado también de reflexión de cambio decirle al Señor yo no quiero seguir en actitudes que ofendan a Dios y a los que están a mi alrededor y en un ayuno el Señor fortalece todas esas áreas y es cuando uno dice oye pero hace tres años yo era una persona muy vulgar muy grosera y ahora no yo hablo sin tener en cuenta esas palabras que la verdad no no se deben decir son de mal gusto otras personas pueden decir oye pero yo era tan criticón tan criticona y ahora ya como que me fastidia aquellas personas que se me acercan a hablar mal de otros a eso se refiere el Señor dejar todas aquellas cosas que impiden llevar una buena relación con los demás porque nuestras actitudes deben ser la de los frutos del Espíritu Santo tener amor gozo paz mansedumbre dominio propio eso es lo que esas son las actitudes de una persona creyente pero a veces son espíritus inmundos que toman a las personas y por eso se manifiestan que no pueden abandonar el pecado el Señor exhorta que dejemos también de estar alejados de su gracia por seguir cosas que le desagradan a Dios la idolatría por ejemplo tantos pecados que lo único que hacen es esclavizarnos para traer ruina por eso el ayuno libera el ayuno da revelación cuando una persona quiere emprender un proyecto hacer un ayuno hermanitos porque el ayuno da discernimiento crecimiento espiritual hace que la persona cada día se perfeccione en las distintas áreas y además el ayuno puede ser una manera mis queridos hermanos de ayudar a otros intercediendo intercediendo como lo hizo la reina Esther como lo hizo Judí también otra mujer que ayunó y a través de ese ayuno hizo mucho bien por otros porque el Señor les escuchó la oración y se salvó toda una nación hoy día necesitamos personas como el estilo de estas mujeres que se preocuparon por orar ayunar para que todas esas fuerzas malignas todos esos poderíos donde los espíritus del mal querían destruir las vidas de muchos fueran liberados todos esas personas que estaban bajo la amenaza de aquella influencia para ser destruidos por eso mis hermanitos estas dos mujeres que quiero resaltar con la oración y el ayuno lograron cosas sobrenaturales derrotar a los que querían hacer maldades porque el ayuno tiene un poder grande de hacer que aquellos corazones duros aquellos corazones malvados sean cambiados con la oración y el ayuno tú puedes cambiar el corazón de muchas personas que están haciendo mucho daño es que tenemos el arma poderosa en nuestras manos que es la oración y el ayuno ayer en el video anterior hablaba todo lo que tiene que ver con el ayuno hoy no me refiero porque me imagino que ya lo escucharon si no lo han hecho por favor ahí en nuestro canal búsquenlo para que sepamos ayunar y así podamos tener esa experiencia maravillosa para derrotar al enemigo en el pasaje de Isaías 58 del 6 al 8 nos describe el ayuno que en verdad le gusta a Dios el ayuno que a mí me agrada consiste en esto en que rompan las cadenas de la injusticia y desaten los nudos que aprietan el yugo dejar libres a los oprimidos y acabes en fin con toda tiranía en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo y que vistas al desnudo y no dejes de socorrer a tus hermanos después de hacer un ayuno que agrada a Dios que ocurre en nuestras vidas en Isaías 58 del 8 al 9 nos dice entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá entonces si me llamas yo te responderé si gritas pidiendo ayuda yo te diré aquí estoy que nos dice Jesús en los versículos 9 y 10 cuando quites de ti la opresión el gesto amenazador y el hablar altanero si te das a ti mismo en servicio del hambriento si ayudas al afligido en su necesidad tu luz brillará en la oscuridad tus sombras se convertirán en luz del mediodía si cumplimos las anteriores exigencias de Dios que nos promete en el versículo 11 yo te guiaré continuamente te daré comida abundante en el desierto daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado como un manantial al que no le hace falta agua en el ayuno busquemos ayudar a otro que tiene necesidades espirituales físicas y materiales así cumpliremos lo que el Señor nos ordena en Isaías 58 sobre el verdadero ayuno mis hermanitos yo quiero darles una orientación como lograr hacer un ayuno que le agrade a Dios y tener esa fortaleza para que el enemigo no nos haga caer en tentación y así poder hacer ayunos con mucha frecuencia esta es una oración que yo recomiendo de acuerdo a mi experiencia el día anterior al ayuno mis hermanitos uno debe invitar a Jesús para que él esté con nosotros por eso le digo el ayuno con Jesús porque con él saldremos victoriosos hay que prepararnos porque muchas veces no tenemos esa experiencia y se cometen muchos errores al ayunar como es aguantar hambre hay que pedir primero la gracia del cielo que sea una gracia que el Señor nos regale para tener prácticas con mucha frecuencia de ayuno porque el ayuno mis queridos hermanos por experiencia se lo digo debe ser parte de nuestra vida espiritual la Biblia está llena de experiencias de hombres y mujeres de ayunos porque con la oración y el ayuno lo conseguimos todos mis hermanitos esta es una oración que recomiendo para hacerla el día anterior si tú quieres hacer mañana un ayuno pueden en este momento cerrar tus ojos y decirle al Señor querido Jesús yo quiero volverme una mujer o un hombre de ayuno y oración para poder vencer la tentación alcanzar grandes bendiciones resultados poderosos de mi oración quiero querido Jesús que tú ayunes conmigo que traigas el Espíritu Santo para que me guíes en este ayuno que quiero hacer que deseo vivir esta práctica tan hermosa como tú lo hiciste Jesús como lo hicieron los grandes hombres de la Biblia cuando estaban cuando estaban aquellos hombres en un momento de angustia de desesperación aquellas mujeres también que la solución para resolver esa situación tan difícil fue hacer un ayuno por eso querido Jesús te entrego mi cuerpo mi alma mi mente mi espíritu para que tú me poseas de cabeza a pies y me hagas fuerte en el ayuno que el tentador no pueda acercarse hacer daño dañar esta experiencia de oración tan prodigiosa tan maravillosa que sea verdaderamente este ayuno que pretendo hacer que tú bendito Señor me llenes de esa gracia tan especial como es tener el poder para vencer toda fuerza del mal todos aquellos espíritus que han querido mantener mi familia mi vida que han querido mantener mi negocio en ruina y esto ha traído sobre mi vida preocupaciones y no sé qué camino tomar puesto que las fuerzas del mal han oscurecido mi caminar y contigo Jesús sé que voy a ser vencedor vencedora de estas trampas del maligno ayúdame ayúdame a tener esa gracia de ayunar para conseguirlo todo como lo dice la misma Virgen María me pongo en tus manos Jesús para que tú estés conmigo y así este ayuno sea el ayuno de poder el ayuno de bendición el ayuno de grandes resultados amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén soy libre soy libre soy libre de toda opresión soy libre soy libre soy libre de toda opresión hoy yo me gozo en el Señor por eso canto con emoción hoy yo me gozo en el Señor por eso danzo con emoción recuerda que mañana finalizamos este triduo del ayuno de poder para sanación y liberación mañana es un día especial porque compartiremos oraciones de mucha unción y bendición para hacer durante el ayuno te esperamos mis queridos hermanitos que están siguiendo esta experiencia del ayuno en nuestro canal youtube fundación casa de oración marimaculada yo quiero motivarles que empiecen un nuevo caminar como es la experiencia del ayuno pero hay que saberlo hacer como el Señor nos exhorta a que debemos hacer el ayuno pedir la fuerza de lo alto no se les olvide y dedicarnos a orar también a intensificar la oración el día de ayuno porque si no estamos haciendo dieta pero hoy les invito para que le digamos al Señor que nos dé esa gracia de volvernos personas practicantes de esta oración que da tanta fuerza para poder vencer los demonios el mismo Jesús lo dijo que hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno si tú quieres vencer todos aquellos obstáculos aquellas fuerzas malignas que quieren derrotar a los hijos de Dios empieza a tener prácticas de ayunos una vez al mes o cada 15 días y verás como esas fuerzas del mal quedan derrotadas ahora te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita puede ser esta Señor gracias porque sé que tú me vas a dar ese poder para orar como tú lo hiciste ayunando como lo hicieron muchas personas para alcanzar la victoria gracias Señor porque me estás envolviendo de ese poder de alcanzar grandes resultados a través del ayuno mis hermanitos compartan estos videos con otras personas si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucumin arroba gmail punto com f-u-c-o-m-i-n arroba gmail punto com no se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda y suscribirse a nuestro canal subimos muchos pero muchos videos para distintos momentos que tengan que buscar ayuda de Dios mis hermanitos que el Señor los bendiga les hablo Consuelo de la Casa Oración de María Inmaculada quien más de 45 años ha tenido esta experiencia de ayuno con grandes resultados soy muy libre soy libre soy libre soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente Y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los aliviaré, y los aliviaré de su dolor Y los consolaré, y los aliviaré de su dolor Soy libre, soy libre, soy libre de toda opresión Hoy yo me gozo en el Señor, por eso canto con emoción Hoy yo me gozo en el Señor, por eso danzo con emoción Celebraremos así su victoria, levantaremos banderas en el nombre del Señor Porque el Señor dará la victoria, Él nos envía auxilio desde Sion Celebraremos así su victoria, levantaremos banderas en el nombre del Señor Porque el Señor dará la victoria, Él nos envía auxilio desde Sion Estoy convencido de que el Señor dará la victoria Al pueblo que escogió, contestará desde su santo templo, dando victoria con poder Estoy convencido de que el Señor dará la victoria Al pueblo que escogió, contestará desde su santo templo, dando victoria con poder Aleluya, 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 contestará desde su santo templo, dando victoria con poder Aleluya, 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 contestará desde su santo templo, dando victoria con poder Él es el Señor, somos libres, lo proclamamos, Él ha roto nuestras cadenas, ha roto toda atadura Y toda opresión se va afuera, en el nombre de Jesús, tú eres libre Tiene la victoria y poder, por su sangre, por sus lladas Tiene la victoria y poder, por su sangre Somos libres